En el 2022, la comunidad global conmemora este 4 de febrero como el Día Mundial contra el Cáncer, bajo el lema, por unos cuidados más justos. La Organización Panamericana de la Salud se une a esta campaña con un llamado a que todo el mundo, a nivel colectivo e individual, se comprometan a fortalecer las acciones dirigidas a mejorar la atención de calidad, incluyendo el tamizaje, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos. En la región de Las Américas, el cáncer es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares y es una base importante de la desigualdad en la salud. Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en el 2020 y 1,4 millones murieron por cáncer. Aproximadamente el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en personas de 69 años o más jóvenes, cuando se encuentran en la mejor etapa de sus vidas. Las tendencias futuras a nivel mundial se estiman que hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por esta causa. La carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas dos décadas, lo que afectará aún más a los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades. Se prevé que la carga mundial por cáncer aumente unos 30 millones nuevos casos para el 2040 y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medios. Si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará en un 57%, lo que significa aproximadamente 6,2 millones de personas para el 2040 en la región de las Américas. El trabajo de la Organización Panamericana de la Salud con el objetivo de hacer frente a la carga del cáncer a nivel mundial, donde desarrolla tres campañas mundiales, donde el principal objetivo es poner final al cáncer cérvico-uterino, que a pesar de ser una enfermedad de gran medida prevenible y tratable, es uno de los importantes problemas de salud pública en las Américas. Asimismo, la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama y la Iniciativa Global para el Cáncer Infantil, con el objetivo de aumentar cinco años de supervivencia del cáncer infantil o por lo menos 60% para el 2030. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.